Ven, espérense, espérense. Ven. Oh, Dios. Déjamela a ella, déjamela a ella, que yo te llamo ahora. Déjamela a ella, para que ella se guste. ¿Eh? Dice así. Ay, déjame a ella, déjame a ella, que yo te llamo, déjame a ella. Ven, mamá, te di, ahora ven, mamá, me cumplí. Me apeo de la turu, el flow es de peste así. No vi todo el chel, por tu...